Hey que onda amigos, aquí os traigo un nuevo video de como hacer puertas automátricas con pistones Todos estos han sido fails tratando de hacer el video El único que no me ha dado bien ha sido este y ese por allá Este es solo el master pero lo tuve que destruir para ver que error da y al final ya supe que error Bueno pues empezaremos con un poco de cristal, ponemos 3 en hilera Después dejando un cubo de distancia al lado de cada cristal Ponemos pistones, acercamos la pistón La ponemos en diagonal desde el segundo pistón perejoso Así Después hacemos un hoyo de altura de 2 Y ponemos una rocha de redstone debajo del redstone Igual del otro lado Ahora Ponemos redstone aquí Y Y hacemos una hilera hasta llegar al otro lado Y Y ponemos redstone, 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 así Después debajo de las puertas Y 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